Donald Trump está hablando de tráfico de personas y están hablando en Estados Unidos que llevamos en este mes 12.500 muertos en México de enero a lo que va de aquí. Sin embargo, muy pocas personas hablan sobre los desaparecidos. Todos esos 600.000 inmigrantes que tenemos son los contabilizados. Sin embargo, hay muchos que no van en las caravanas. Y tan solo ayer apareció un niño mexicano abandonado. Se sabe que hay desaparecidos y no son 10 ni 20. Nadie habla de eso. En otro video hablaré con más profundidad de esto porque estamos hablando de tráfico de órganos, estamos hablando de esclavitud, no sexual sino de trabajo, también esclavitud sexual. Estamos hablando de muchos temas que van alrededor de las migraciones, de la migración. También me están comentando muchos youtubers que hay muchos indocumentados pidiendo en las esquinas, limosneando. Todas esas personas están en una situación vulnerable. Y lo que quiero comentar en este video rápidamente es esto. No deben de permitir el gobierno de México más familias. No deben de venir niños. Porque hay niños desaparecidos. O sea, los desaparecidos no solamente son niños o mujeres. Son hombres maduros, hombres jóvenes, de todo. Recuerden que el tráfico de órganos necesita de todo. Si tú eres joven no te pueden poner el órgano de un viejo. Si tú eres hombre no te pueden poner el órgano de una mujer más grande, más chica. O sea, más o menos tiene que ser de tu tamaño, de tu edad. Hablaremos en otro momento. Por lo pronto, ayer a las 8 de la noche en Tapachula, 2.000 migrantes de Haití, Cuba, Honduras, Guatemala, África, pues se fugaron de la cárcel inmigratoria siglo XXI. Y llegó la policía, llegaron federales, medio centenar, y los detuvieron algunos. Y bueno, eso fue lo que sucedió ayer. Los rodearon. Muchos escaparon. Muchos no. Armaron un relajo ahí en el siglo XXI. Eso fue lo que sucedió ayer en Tapachula. Y esto es importante. Estas personas estaban en espera de ser deportados. Pero no todos están siendo deportados. La gran mayoría, son 2.000. Imagínense cuántos miles y miles hay. La gran mayoría se van a quedar en México. Porque les van a dar los documentos de visitante regional temporal. Temporal, que no han dicho que es temporal, porque están hablando de que se pueden quedar para siempre. Que son los que van a repoblar el sureste de México como primera instancia, poniendo una barrera, según Olga Sánchez Cordero, en el Istmo del Tehuantepec. Eso será la primera oleada. Pero van a venir más oleadas y poco a poco, y tú lo ves, me hablan de Saltillo, me hablan de Monclova, me han hablado de varias ciudades que no tienen nada que ver con las rutas de migración y ya se empiezan a ver muchos indocumentados en las calles, pidiendo, caminando, vagando. Me hablan de varios lados, de Hermosillo, me han hablado de varios, varios lugares de México, pues que no tienen nada que ver. Eso es lo que va a suceder, una repoblación. Y en otro momento hablaremos de lo que tanto me están diciendo, que es el plan 2030 de reducir la población mundial. No quiero entrar mucho en tema en este video, lo haré en otro, pero en Estados Unidos hay una alarma sanitaria por el sarampión. También está Texas en alarma, bueno, todos los estados fronterizos con el ébola. A ver, los que tenían sarampión en Tapachula eran los africanos. El ébola no lo traen los cubanos, tampoco lo traen los centroamericanos. Bueno, ese era otro tema y nos vemos en la noche.